El tribunal oral en lo criminal número uno de San Martín, donde se desarrolla el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, inició hoy una segunda causa agregada conocida como el caso de los panfleteros, del cual resultaron víctimas Florencia María Villagra y Gustavo Cabezas. Familiares y amigos de las víctimas declararon como testigos en este caso que tiene como imputados a los exmilitares Rivero, Corrado y Macedra. Mi hermano era militante de la UES, Montonero, junto con Kitty Villagra y otros compañeros. Ahora, a continuación, va a testimoniar Rubén Castro, que también era militante y sobreviviente de aquella época. Ellos fueron a poner unas gancheras, a repartir unos panfletos el 10 de mayo del 76 en la zona de Martínez y son detenidos por una patrulla militar conformada por oficiales o oficiales y colimbas. Entonces, a través de los años fuimos reconstruyendo esa historia y poniendo nombres y sabiendo cómo fue realmente lo que sucedió. O sea, esta patrulla militar los detiene. El teniente primero Macedra de aquella época le pega un culatazo a mi hermano y lo sube a una camioneta. Y cuando Kitty Villagra le quieren subir a la camioneta, escapa y Macedra le pega un tiro por la espalda y la asesina. El cuerpo de Kitty Villagra lo entregaron a la familia, pero a mi hermano lo llevan al destacamento Esteban de Luca, ahí en Bulogne. Y sabemos que estuvo ahí y que después se lo llevan a otro lado y hasta el día de hoy está desaparecido. Este plan, que bueno, cada vez es más claro, que en ese tiempo no nos dábamos cuenta, este plan realmente de matar a un grupo de gente idealista, y me consta, aunque algunos mail pasan diciendo mierda, a mí me consta que ellos querían un mundo mejor y querían un mundo más justo, donde no hubiera miseria, donde, sobre todo eso, eran súper idealistas. Éramos parte del mismo grupo y en ese momento era muy íntima, porque, digo, íntima en el sentido de la ternura, si querés, porque realmente nos amábamos, estábamos en un momento donde llevar adelante lo que nosotros nos proponíamos era muy difícil y morían compañeros acá y allá, y lo único que nos sostenían eran los compañeros, o sea, nos sosteníamos unos a otros, o sea, que teníamos una relación muy fuerte entre nosotros, muy fuerte, a mí, yo, bueno, en un momento comenté que me habían torturado y yo no era valiente, era un compañero más, y lo único que me ayudó a resistir la tortura y no abrir la boca era el profundo amor que nos teníamos, o sea, el amor de mis compañeros, y eso fue lo que me sostuvo durante toda la dictadura. Hay un cambio importante, digo, nos estamos peleando otra vez con el mismo enemigo, digo, tenemos por primera vez después de tanto tiempo un gobierno que se atreve a pararse enfrente del poder económico, que se atreve a pararse enfrente de Clarín y decirle lo que hay que decirle, ponerle límite, y falta, falta mucho todavía, pero es muy importante lo que está pasando. y Gracias por ver el video